¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. ¿250? Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto, ¿verdad? Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo en moto! Mierda, no deja encargar la montaña,рейca me vamos aercardlo, Bueno, qué es lo más llevándonos semanas entonces, pero nunca o más, Pudeno. Hue size, hue que puta, hue que puta. Ábrase, abrase hue bon, ábrase. Ábrase hue bon, ábrase, ábrase, abrase hue bon. Pero, pero caminemos. Mamie, c***. Mamie, cabrón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.